Equivne es una compañía que nace hace 15 años en Boston, que hoy tiene presencia, tenemos oficinas en México, en Colombia y en Brasil que atienden el mercado latinoamericano, tenemos oficinas en Europa, en el Reino Unido, tenemos oficinas en la India y en el mercado asiático también, lo que nos permite ofrecer no solamente como una opinión experta en varias industrias, sino también que sean adaptadas a la cultura de cada país. Equivne es el mercado en línea más grande del mundo para la compra y venta de maquinaria usada. Nosotros somos intermediarios, lo que hacemos es comercializar maquinaria industrial de 16 industrias alrededor del mundo, estamos en más de 160 países con proyectos y manejamos industrias como la farmacéutica, la química, alimentos, bebidas y pues hoy les quería contar que lo que ofrecemos en Equivne es la posibilidad de tener acceso a equipos de excelente calidad de fabricantes como Procter & Gamble, The Unilever, OmniLife, Novartis, que de pronto no están usando sus equipos en este instante y lo que pueden hacer a través de nosotros es liquidarlo y se puede adquirir a una fracción del precio de la máquina original. O si ustedes no están usando algún equipo y lo quieren liquidar, lo pueden hacer también a través nuestro. En Equivne encuentras en nuestra plataforma un inventario actualmente de más de 200 millones de dólares en maquinaria que además te representa en la compra un ahorro de entre el 75 al 25% del valor original de la máquina.